Nosotros vamos a presentar un tema, que es todo un éxito de mis amigos, porque no hacemos o un programa de contacto en la curva con todos lados. A continuación, si eso es, ya confiamos todos, ¡Escuchan! Y otra vez, regresamos, en el primer día de Colombia. Uy, ya lo escuchaste, estos son los éxitos de Jorge Braustroso, hoy los estás escuchando con el chivo mayor, ¡Escuchan! Y otra vez, regresamos, en el primer día de Colombia, ¡Escuchan! 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 ¡Qué bonito es el amor! ¡Hoy, con el imposible mayor! ¡Y el amor! ¡Y el amor! ¡Acorrión de la cor! ¡Viva, viva! ¡Saludos especiales! ¡Paranachino Sons! ¡Es el Ojo Ramele! ¡Cincociento faltuoso! ¡Con ritmo y cruzado! ¡Saludos especiales! ¡Paranachino Sons! ¡Paranachino Sons! ¡Paranachino Sons! ¡Jerentes hoy! ¡Paranachino Sons! ¡Apulcate los ojos! ¡Y esto es para ti! ¡Jorge Francisco! ¡Paranachino! ¡Hoy en México! ¡Vaya en el partido! ¡Paranachino Sons! ¡Jorge Francisco! ¡Hoy! ¡Paranachino Sons! ¡Hoy! ¡Paranachino Sons! Pista llena, carga suerte, la mano a la pista. Comprunte con sabor, acudió en el dolor, con el calor, con los carros de arte. Y ya viene el director en vivo, el señor. Para mi carnal, el señor. Comprunte con sabor, acudió en el dolor, con el dolor, con el dolor, con el dolor, con el dolor. Y que venga ese sabor. Comprunte con sabor, con el dolor, con el dolor, con el dolor, con el dolor, con el dolor. Comprunte con sabor, acudió en el dolor, con el dolor, con el dolor, con el dolor. Comprunte con sabor, acudió en el dolor, con el dolor, con el dolor. Comprunte con sabor, acudió en el dolor. Comprunte con sabor, acudió en el dolor. Comprunte con sabor, acudió en el dolor.